Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen y vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz, oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea cada vez Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió Más de mí, mi parte de casa Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Y costé antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar vecesa de este caos es virtud Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea cada vez Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió Y mira tu parte de Jesús ¡Qué cambie de mí! Cerca de頻final Solo falta un paso más, siento un bellabú, bellabú